Es noticia internacional. Hay buques rusos que llegan a la Habana y la prensa corporativa pues está armando una especie de escándalo mediático político con todo este asunto. Leemos algunos titulares. Rusia envía un submarino nuclear y otros tres buques a Cuba para inquietar a Estados Unidos. Más cosas, más cosas. Otra crisis de los misiles como en los 60. El despliegue militar de Putin en Cuba resucita el fantasma de la alerta nuclear. Rusia envía a Cuba un submarino nuclear y una fragata con capacidad para lanzar misiles hipersónicos. Con capacidad, no sé, pero no hay ningún misil hipersónico, ningún misil nuclear. No hay nada, absolutamente nada. Cuba se pone a disposición de Putin para que se vengue de Estados Unidos por su ayuda a Ucrania. Putin planta un submarino nuclear y tres barcos de guerra en Cuba a menos de 200 kilómetros de Estados Unidos. Son titulares de este corte los que estamos leyendo estos días. Incluso en un grupo mediático, vamos a decir, de estos que se presentan como progres, como es el grupo Prisa, la cadena SER, leemos, imagínense este titular, que es absolutamente falso. Llega al puerto de Cuba hasta cuatro buques de la Armada Rusa para practicar un lanzamiento de misiles de alta precisión. Pero, ¿en qué escuela de periodismo ha estudiado el que ha escrito este titular? ¿Dónde se ha informado para decir que va a haber una prueba de lanzamiento de misiles en Cuba? Es mentira, absoluta mentira. Dentro de la diplomacia cubana, que quieren, por supuesto, quieren poner diplomacia y seriedad y un poco de frialdad a todo esto, dice Carlos Fernández del Cosío. En años recientes hemos recibido en puertos cubanos a destacamentos navales de Canadá, Francia, Reino Unido, Japón, Holanda, México, bueno, dice una serie de países. Todas han sido visitas amistosas y de cooperación como es práctica común y universal. Y es que, lo que no dicen todos estos juntaletras, es que en la misma semana también hay un buque de Canadá. Pero eso no les interesa. Un buque de Canadá, que pertenece a la OTAN, vamos a decir, ¿no? Eso no les interesa. Lo que les interesa es crear alarma y ponerse además de lado de los que hostigan al pueblo cubano, de los que imponen un bloqueo criminal. Pero Cuba no puede invitar a sus aliados, a los que están tratando de ayudar a Cuba precisamente, a sortear este bloqueo y esta guerra absolutamente criminal, ¿no? Bueno, pues esto, este es el talante de los medios de comunicación internacionales. Esta es la información que nos lleva sobre Cuba y esta es la información que se comen con patatas los idiotas que luego en cualquier taberna del mundo, del mundo occidental, te repiten el absurdo, la mentira, la bazofia que leen en los medios de comunicación. Bienvenido, Lázaro. Sí, magnífica tu introducción y, bueno, ante todo, un saludo cariñoso, como siempre, a las amigas y amigos del pueblo cubano que practican una solidaridad constante para con la revolución y el pueblo, ante la mentira, ante la manipulación, ante la guerra mediática que sufre el pueblo cubano. Esto es un ejemplo más, un ejemplo más de la mediocridad del periodismo de estos tiempos, de la mediocridad y de la bajeza de los oligopolios mediáticos al servicio al imperialismo de los Estados Unidos, que vemos y lo vemos claramente. Yo te digo, es que hay que tener la mente tapeada, el cerebro tapeado, para no ver la infamia de todo esto, ¿no? O sea, ya desde el Departamento de Estado, en las agencias de inteligencia de Estados Unidos, trazan una línea y esa línea se expande en todos los medios, o sea, los oligopolios mediáticos. La prensa esta corporativa, burguesa, corrupta también. Entonces, dice, si desde allí sale la matriz de opinión de que dictadura, ya están los repetidores de dictadura. Y lamentablemente y desgraciadamente llega también a las mentes débiles, la gente, bueno, de persona, no bien informada, manipulada, y que no tiene un conocimiento a la historia ni de nada. Pero si dice dictadura, ya repiten dictadura. Lo que diga Estados Unidos lo repiten los demás. En una serie de, para tratar de crear ese soporte que le permita a Estados Unidos mantener una guerra. O sea, las guerras, esta guerra se mantiene a través de la mentira. La mentira está campeando por su respeto en lo que está ocurriendo en la franja de Gaza y contra el pueblo palestino. Esta guerra, este genocidio, este crimen masivo. Responde a eso, a una mentira. A una mentira. Y ahora vemos otra vez el mismo diseño. Otra mentira, la manipulación, que es grosera, es algo escandaloso que debieran... Bueno, es que no tienen vergüenza. Estos que a junta letra tú dices, no tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Es normal. Y además, bueno, ya lo dice el compañero Fernández de Cocillo, viceministro de Relaciones Exteriores. Ha pasado, es una visita de cortesía, o una visita. Vamos a quitarle cortesía. Una visita de un país de la Armada. Parte de la Armada, porque son cuatro, tres, tres, una fragata. Claro, cuando dice un submarino, un nuclear, ya la gente... El que no sabe nada ni de navegación, ni de marina, ni de nada, pues... ¡Ay! Nuclear. No, es un submarino que funciona, o sea, propulsado por energía nuclear. Punto. Ah, no, no. No tiene, pero no lleva ningún misil. No lleva ningún misil, no lleva ninguna arma ofensiva, nada. Ah, pero eso le sirve a los... A junta letra esto y a los mentirosos, ya endémicos, para lanzar, claro, siguiendo órdenes, siguiendo el guión que se diseña en Estados Unidos. Porque Estados Unidos necesita crear eso. Primero, desviar la atención de lo que está... Intentar desviar la atención de lo que está pasando en la fraja de gases contra el pueblo palestino. Desviar un poco la atención de lo que está ocurriendo en Ucrania y traerla al Caribe. ¿Y a quién? A Cuba. ¿Por qué no hay la misma preocupación y la misma algaraza cuando la cuarta flota de Estados Unidos se pasea por los mares y va y hace una visita, por ejemplo, a Argentina, como fue recientemente, con esta señora, la jefa del comando sur de esta cuarta flota de Estados Unidos? Ahí no pasa nada. Si la armada y los buques de guerra con misiles, con todo lo más último en tecnología militar y naval, va a un país de la región, de América Latina, no pasa nada. La prensa no dice nada. No hay titulares, no hay alarma. Ah, pero si una flotilla pequeña, la verdad hay que decir, pequeña de Rusia, visita a Cuba o a Venezuela, ya se crea la ley. Entonces, todos estos repetidores, estos subordinados, estos mediocres, lanzan titulares alarmistas y con una irresponsabilidad, José, que bueno, porque hay gente que todo el mundo no tiene por qué ser experto ni conocer temas de este tipo, pero ya crean la alarma, crean la tensión. Cuidado, que la flota... Claro, Estados Unidos tiene que... Es una amenaza para Estados Unidos. Nada más y nada menos que sea una amenaza. Todo es una amenaza. Todo es una amenaza para Estados Unidos. Pero Estados Unidos no es una amenaza para nadie. Y Estados Unidos no es amenaza. Por favor, por favor, sean más serios, sean más profesionales. Salvo para los 36.000 muertos en Palestina con las bombas de Estados Unidos, parece ser que... Pero fíjate, este excelente diplomático, el compañero Carlos Fernández de Cosillo, viceministro de Relaciones Exteriores, como hemos dicho, lo habla muy claro, porque han visitado esas visitas, incluso de países que no... De la OTAN, incluso. De la OTAN, incluso. De cortesía, incluso con una posición amistosa, intercambian temas relacionados con las relaciones entre ambos países, intercambian sobre, lógicamente, con el tema naval, del tema del narcotráfico, el tema de todas las cuestiones que pueden afectar o que están en el ajedrez de la región, de América Latina y el Caribe. Ya apunto. Ah, no, 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 que si es una amenaza. Pero tú... Pero es que hay un... Bueno, mira, nos dicen... Medios de la derecha critican la presencia de Cuba, en Cuba, de solo cuatro buques rusos, con fines académicos. ¿Acaso no es más peligroso que el comando sur realice en Perú un ejercicio militar con más de 1.700 efectivos justo ahora? Y pone una noticia. 1.700 efectivos comienzan en Perú, el ejercicio militar internacional, bla, 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 bla. En Perú. En Perú. Y... Pero claro, eso no es importante y eso no es una amenaza. Y Pedro Rojo nos dice, en fin, la hipocresía. Medios occidentales. Submarino de Estados Unidos entra en Guantánamo, Cuba. Y una cara de... Así. Sonrisa. Submarino de Rusia entra en La Habana, Cuba. No, por favor. Así es como actúa esta prensa internacional que no hace más que repetir. El relato interesado del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Exactamente. Ese gobierno que impone una guerra criminal y asesina que causa víctimas en Cuba, una guerra económica que la combina con el resto de factores de guerra no convencional, comunicacional, psicológica, diplomática, política, etcétera, etcétera. Y Amado Riol, este coordinador de un proyecto que se llama Cuba, hay que quererla, es un proyecto de solidaridad, pero no es un proyecto de solidaridad de fuera hacia Cuba, sino es un proyecto desde dentro de la propia sociedad civil cubana, creado de manera espontánea por esta persona, que es, hay que decir, es un trabajador del Ministerio de Relaciones Exteriores como podía haber sido de comunales, de cualquier empresa, es decir, un cubano más que tiene un alto sentimiento de patriótico y solidario con su gente, que desde luego no es un privilegiado, que tiene las mismas dificultades que cualquiera, lo conocemos perfectamente, pero que dedica gran parte de su día, de su jornada vital, a ayudar a otra gente que lo necesita, y sobre todo él está muy vinculado con un centro oncológico en Cuba, al que intenta suministrar siempre medicamentos y material hospitalario, que consigue por distintas fuentes, algunas de ellas sí, de la solidaridad internacional. Y nos dice, nos explica, breve explicación de cómo funciona el bloqueo. Urgen medicamentos en el Instituto de Oncología para Pacientes. En el hospital llaman a Medicuba. Medicuba, no hay que confundir con la ONG europea llamada así, sino es una empresa cubana del Estado que se dedica a la importación de los medicamentos. Por la urgencia, un comprador de Medicuba llega a un país, es decir, un funcionario cubano llega a un país para comprar lo que aliviará el dolor del pueblo, los compañeros diplomáticos de Cuba ayudan, van con la compañía que vende los medicamentos, una compañía extranjera, y dicen que sí, que los venderán a Cuba. Hay alegría de esta persona, compañero de Medicuba, misión cumplida, regresa a Cuba. Pero todo se viene abajo. Funcionarios del imperio llaman a la empresa de los medicamentos, cancelan la venta a Cuba o los castigamos, les cerramos sus oficinas en nuestro país. Así funciona el intento de genocidio de un pueblo. En el hospital, un doctor sufre, su corazón se estruja al decirle a los pacientes que los medicamentos que iban a llegar no llegaron. Así funciona el bloqueo y es cruel. Viva Cuba. Para que luego, para que luego, tengamos que soportar la bajeza informativa de tantos medios de comunicación, minimizando el impacto del bloqueo, echando las culpas en exclusiva al sistema de Cuba porque no hay medicamentos. Cuando existe, hay que decirlo, esto es la práctica directa del chantaje mafioso de un gobierno a empresas del mundo, a terceros, para que impongan, para extender este bloqueo al resto. Pero es que aparte de esto, y es lo fundamental, está el disparo constante a todos los ingresos del país, a todos los ingresos en divisas, desde el turismo a los servicios médicos, para que el Estado cubano no tenga el dinero suficiente para comprar estos medicamentos, ni siquiera a un precio diez veces superior al del mercado internacional. Has mencionado ahí algo, creo que uno de los titulares también aparece que todo lo que ocurre en Cuba, la situación actual, es producto del fracaso del comunismo. Ese es uno de los titulares, lo digo de memoria, y lo que vemos aquí es la actitud, no es nueva, realmente no es nueva, se ha perfeccionado, pero es la misma. La actitud gangsteril del imperio yanqui, una actitud gangsteril que amenaza y coacciona a terceros, a cualquier entidad, empresa, incluso a nivel individual, de personas que tengan una relación con Cuba, sea una empresa, sea un Estado, un gobierno supuestamente legítimo, democrático. Estados Unidos, hay que recordar, obligó, ya lo dijimos en programas anteriores, obligó a los países de América Latina y el Caribe a cortar relaciones con Cuba de todo tipo, con la única y honrosa excepción de México, lo hemos mencionado, que no se doblegó ante las amenazas y ante, bueno, pero ahora está haciendo lo mismo, prácticamente lo mismo. O sea, sanciona a bancos que hagan transacciones financieras con el gobierno cubano, ponen multas o sanciona a empresas petroleras que suministren petróleo a Cuba, a barcos, a barcos petroleros que lleven petróleo a Cuba, también sanciona. O sea, es una política demencial, criminal y que califica como una política genocida contra un pueblo. Y la gente todavía hoy, incluso dentro de Cuba, alguna gente, algunos mequetrefes mentales, dicen que no existe bloqueo, que eso es un pretexto. Hay que ser sinvergüenza, hay que ser malnacido para alinearse a esa narrativa que viene del Departamento de Estado de la Casa Blanca cuando ya hoy ellos mismos lo están reconociendo. Hoy ellos mismos ya altos funcionarios de esta administración están, salió hace poco uno diciendo que ellos dicen embargo por el bloqueo. El bloqueo es el más abarcador de la historia. Lo dice un alto funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el más amplio y abarcador de la historia. O sea, que ellos ya han puesto sanciones a otros países, pero no como Cuba. El caso de Cuba es totalmente diferente, con un origen diferente, una historia diferente. Entonces, pero de eso no se habla, no se habla, no se explica, no hay editoriales que honestos, que llenen de decencia los medios corporativos. es una indecencia total porque se están basados en la mentira y la manipulación. Mentir y manipulación y el imperialismo de los Estados Unidos se basa en eso, mentir y manipulación para sus campañas de terror hacia otros países y pueblos del mundo. El terrorismo, nadie habla de, por ejemplo, el caso de Ucrania. Todas las culpas Putin, hablan del imperialismo ruso, increíble, increíble, pero no hablan de lo que Estados Unidos y la OTAN estaban cocinando en el lenguaje en Ucrania. Lo que estaban haciendo Ucrania de cara a, eso sí, una amenaza, a Rusia. Claro, Rusia se dio cuenta de lo que había en las fronteras y lo que estaban creando y dije, no, 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 que va esto, hay que, no puedo meter, dejar que la puerta abierta cuando tengo, de casa cuando tengo el enemigo ahí delante, no puedo entrar en mi casa. Entonces, bueno, pero no se explica nada, no se habla nada. Entonces, se desvía la atención para hacer creer a la mayor cantidad de personas posible y del pueblo de que el problema de este mundo ahora es Rusia, es Putin. Es increíble, bueno, esa es la indecencia y la bajeza de verdad de todos estos medios oligopolio mediático el servicio de la mentira, la manipulación que es lo que respalda las políticas guerreristas y criminales de los Estados Unidos. Bueno, hemos publicado en Cuba Información un trabajo titulado así. Denuncian plan para destruir la cooperación vasca con Cuba. Ya adelantábamos este asunto en el programa anterior del Batazo. En el ayuntamiento de Durango, que es un ayuntamiento del País Vasco, se aprobó una pequeña partida de 19.000 euros para un proyecto de cooperación en Cuba llamado Apoyo a Atención Integral para Personas Mayores en La Habana, vamos a decir, en La Habana Vieja, porque es un proyecto de Euskal Fondo A, el Fondo Vasco de Cooperación, que es un fondo que agrupa 120 ayuntamientos vascos, bueno, pues el ayuntamiento de Durango aportó una pequeña cantidad. Este proyecto de atención al adulto mayor en La Habana es un proyecto viejo, hay que decirlo. Es decir, esto es una fase, una de las fases más recientes de este proyecto, porque es un proyecto que ayuda a decenas de personas mayores en La Habana, les ofrece por ejemplo algunos pisos tutelados, lo que aquí llamamos pisos tutelados, gimnasios, talleres, actividades culturales, etcétera, todo eso en coordinación con la oficina del historiador de La Habana Vieja, que es quien desarrolla el proyecto realmente. Es un proyecto soberano de Cuba, pero tiene unos fondos de cooperación, en este caso, de Europa, del País Vasco. Bien, pues allí al Ayuntamiento de Durango fue un concejal del Partido Popular de la derecha llevando la preocupación y la alarma de una asociación contrarrevolucionaria de cubanas y cubanos anticastristas ubicados en el País Vasco que se llama Democracia Cuba-Renzat, que es Democracia para Cuba. Y esa preocupación es porque el dinero no caiga en manos del régimen dictatorial cubano. Hay que decirlo, llegan ustedes un poco tarde porque el dinero ha caído en manos del régimen dictatorial cubano a través de su oficina del historiador desde hace por lo menos diez años. Deben aclarar el fin y manejo de la subvención por parte de la dictadura cubana. Bueno, esto que no es más que una medida intimidatoria para que ni Durango ni ninguna institución vasca deya más dinero para los ancianos de Cuba no es para ningún régimen de nada, es para apoyar a la gente que en estos momentos está en una especial situación de vulnerabilidad. Bien. Bueno, pues, ¿qué hemos averiguado, qué hemos descrito en este trabajo sobre esta asociación? Bueno, pues que esta asociación que se funda en el año 2021, al calor, vamos a decir, de todo este movimiento del 11 de julio del 2021, de que si la revolución va a caer, ¿va a caer por qué? Por la debilidad económica de las 240 sanciones impuestas por Donald Trump más los efectos de la pandemia. Oportunismo cruel y sádico, hay que decir. Bueno, pues esta organización en el año, unos años antes, cuando ya estaba cocinándose, todavía no se había legalizado, porque se legaliza en el año 2021, en una especie de, bueno, de buzón de ideas que salió de un acto en Miami titulado Acuerdo por la Democracia en Cuba, un acto en Miami presentado por la mafia cubano-americana en la persona de Lincoln Díaz-Balart, un republicano alcom partidario de la invasión de Cuba con presencia del gobierno de Estados Unidos en ese acto, la subsecretaria de Estado-Ajunta de Estados Unidos Carrie Filippetti, bueno, pues de ahí salió una especie de proceso participativo para dar ideas en todo el mundo de cómo no voy a decir la palabra, para fastidiar al pueblo cubano o lo que es lo mismo, ideas en favor del cambio de sistema en Cuba y sabéis lo que esta asociación propuso, digo, para que enlacemos una cosa con otra y nos quede claro el objetivo fundacional de este tipo de organizaciones, revisar el fin de las subvenciones que son otorgadas a las asociaciones promotoras del régimen y los medios de difusión que están presentes en territorio español, me dirán si esto no tiene que ver con la persecución a Cuba información judicial porque esta asociación es Junta, como suelen decir, es socio alianza estrecha de Prisoner Defenders quien trató de meternos en la cárcel seis años a este servidor, esta asociación Cuba Democracia Cuba en chat que aplaudía en las redes sociales mi encarcelamiento que parece ser que se quedó con el rictus amargo de no poder conseguirlo colabora con Prisoner Defenders ambas organizaciones estuvieron en una comisión del parlamento vasco solicitando más sanciones para Cuba y diciendo cosas invitando a un tercer elemento que decía cosas tan increíbles como que el gobierno cubano le había inoculado el VIH a él y que utilizaba virus y bacterias para contra los disidentes o sea todo eso que tuvimos que escucharlo mentira 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 pues increíblemente vemos y descubrimos que esta organización ya en sus inicios tenía como fin acabar con las subvenciones de cooperación a las de asociaciones como Euskadi Cuba puede ser en el País Vasco pero también las de Euskalfondo que es una institución oficial bueno pues le invitamos a que lean este este trabajo Lázaro bueno son elementos que están actúan en detrimento de la calidad de vida del pueblo cubano son elementos que despalda al pueblo el país que le vieron hacer pues contribuyen colaboran dócilmente al genocidio al crimen a la guerra mediática económica que impone ilegalmente Estados Unidos contra Cuba hay que decir que todo esto es una ilegalidad ningún país por poderoso que sea le asiste a ningún país repito por poderoso que sea le asiste el derecho de cambiar el sistema político económico social que soberanamente y democráticamente del caso de Cuba asume un pueblo es que eso es una ilegalidad pero es que Estados Unidos está lleva desde la ilegalidad desde que surgió como potencia hegemónica como potencia imperialista es una ilegalidad cuántas invasiones militares no ha protagonizado Estados Unidos en la región y en el mundo solamente en la región América Latina y Caribe se cuenta como 85 más de 80 invasiones militares desde que surgió como potencia digamos hegemónica la pretensión de apoderarse de Cuba o sea lo que lo que está ocurriendo ahora desde el triunfo de la revolución el primero de enero 1959 no es una cosa de que la guerra fría no no es una pretensión de Estados Unidos desde desde principios del siglo 19 es de apoderarse de Cuba porque es un país una isla pero tiene una posición estratégica y sobre todo lo que no quiere Estados Unidos lo que el terror que tiene el terrorista mayor del mundo que es Estados Unidos tiene terror al comunismo y entonces transmite irradia trata de sembrar en las mentes las conciencias débiles de no pocas personas de que el comunismo mira lo que hace el comunismo o sea le impone una guerra económica a un país pequeño sin recursos como Cuba sin recursos si tiene recursos humanos si tiene que es lo que ha creado la revolución los recursos humanos para defenderse de esta guerra pero le hace creer a no pocos mira el comunismo mira hambre y sed las casas que mal si si pero siempre la misma foto mira el comunismo mira la hambre miseria y necesidad claro no hablan del hambre la miseria la el abandono de decenas de miles no de millones de personas en este mundo hay que ver por el capitalismo claro por el capitalismo hay que ver hay que ver las calamidades de este mundo el hambre que existe en este mundo en que países son socialistas son comunistas no son capitalistas incluso lo vemos y no tienen bloqueo y no tienen bloqueo y lo vemos en los propios Estados Unidos el país más rico tiene más de 40 millones de personas en la pobreza extrema pobreza 40 millones más de 40 40 y tantos millones aparte de los otros males sociales la exclusión social la gente en las calles claro parece que eso no son humanos no no eso no lo que se destaca o sea la farándula los millonarios pero es decir que ellos para ellos la democracia es defender al 1% de la población los más ricos los super ricos los demás no son humanos no son humanos todos que están en las calles que están atrapados en el fentanilo las drogas el narcotráfico la criminalidad el gran negocio de las armas el gran negocio del tráfico de droga hacia el mayor mercado de droga del mundo que es Estados Unidos es decir que es decir es una es una infamia total una infamia total y lo que está detrás de todo esto es tratar de recuperar el poder hegemónico que tenía que tenía Estados Unidos en la región ahora con la victoria de de Morena en México de de esta presidenta de Claudia Sheinbaum ya se le ellos estaban apostando porque la derecha ganara para borrar del mapa los logros del gobierno de López Obrador pues bueno este es un ajedrez que difícil para personas que no están que no conocen la historia que no no están adentrando esto ven el titular de un periódico y ya se alarma no hay análisis ¿no? porque es lo que le interesa también a estos medios corporativos la manipulación y la mentira la mentira y la manipulación que vemos que si a determinadas personas pues le le llega le llega y eso es un multiplicador para que le sirva a los fines que tiene a los objetivos finales que tiene es decir que estamos en un en un momento muy crítico en cuanto a la manipulación en cuanto en cuanto a los mensajes que llega a las a los pueblos mensajes que son como esto bueno de alarma siempre en favor de los intereses de la potencia hegemónica que es Estados Unidos cuando se habla de los temas de por ejemplo la OTAN Europa tengan la seguridad que Estados Unidos está detrás de cada crimen de cada bloqueo de cada sanción está detrás Estados Unidos de forma ilegal y violando todo el derecho internacional humanitario todo el derecho de la Carta a las Naciones Unidas todo bueno pues el gobierno de Estados Unidos tiene también sus tiene sus peones en asociaciones como esta que acabo de citar anteriormente y hay que decir que en el País Vasco el partido nacionalista vasco se tiene que hacer mirar tiene que reflexionar sobre cómo es posible que apoye una resolución en contra de Cuba que propone una organización como Prisioner Defenders colaboradora del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba una asociación que hace dos años conseguía publicar en todos los medios del grupo vocento cosas como las siguientes el gobierno vasco el gobierno vasco en manos del partido nacionalista vasco riega con fondos europeos a la asociación Euskadi Cuba para minar instituciones y desestabilizar utiliza fondos europeos para atacar a España y al rey bla 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 es decir que quien te ha estado escupiendo en la cara Prisioner Defenders al PNV y luego vas y le haces caso das credibilidad a sus informes sobre supuestas violaciones de derechos humanos que son los informes que fabrica el departamento de estado que luego utiliza el departamento de estado que no son más que una subcontrata del departamento de estado o le haces caso a organizaciones como esta de la contrarrevolución cubana en el país vasco democracia cubana en chat que resulta que luego va al ayuntamiento de Durango a tratar de impedir un proyecto de cooperación que apoya este partido nacionalista vasco yo creo que la contradicción es no, no evidente evidente enorme enorme pero es que todo va en dirección hay una o sea hay que reconocer que que Estados Unidos ha logrado crear sobre todo en el exterior al interior de Cuba realmente no tiene nada que hacer muy poco no una una pandilla no una pandilla de personas individuos individuas que dócilmente se prestan para servir a los intereses de este de Estados Unidos hay que ver como todos repiten lo mismo si uno analiza un poquito nada más repiten lo mismo que se diseña en la Casa Blanca en el Departamento de Estado de Estados Unidos o sea las mismas frases las mismas palabras las mismas o sea no salen de ahí no hay nadie que haya tenido el valor la decencia y el digamos el civismo ya no yo voy a hablar de patriotismo porque eso no existe en toda esta pandilla de de miserables de hablar de bloqueo de mencionar el bloqueo económico financiero y comercial o sea la guerra contra el pueblo cubano estamos hablando de todas estas plataformas de cubanos cubanos que lucran con el dolor del pueblo cubano sirven o sea contribuyen al dolor del pueblo cubano el sufrimiento a las carestías con esa policía sirven dócilmente repito a esa política ilegal criminal terrorista pudiéramos decir también la del terrorismo está en los medios en los medios está el terrorismo del terrorismo de desinformación es decir esta gente que sirve a eso no han mencionado nunca en ningún en su canalucho en su porquería porque esa porquería donde está la mentira la manipulación es porquería el engaño es porquería y entonces no mencionan el bloqueo cuando es una política que ya los mismos altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos incluso senadores caso de Marquito Rubio lo están diciendo lo dicen ellos mismos pero hay otro que dice que no 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 si el bloqueo no porque si vende Estados Unidos le vende pollo a Cuba es de una simpleza y de una mediocridad y de una falta de bueno de cerebro para vomitar esas cosas entonces ahí estamos y todo está en que ellos la campaña esta es parecida yo no bueno siempre ha sido así Estados Unidos ha justificado incluso las masacres y las bombardear países soberanos para porque tiene una línea tendente al comunismo ya ni siquiera el comunismo basta una línea tendente al comunismo a Nicaragua le impusieron una guerra sucia tremenda cuando el gobierno el primer gobierno sandinista porque decía Daniel Ortega dijo que bueno que el rumbo del país de la revolución nicaragüense del socialismo ya eso fue suficiente para que le impusiera una guerra una guerra sucia una guerra terrible a Nicaragua la Nicaragua con un gobierno apoyado por la amplia mayoría del pueblo nicaragüense entonces que derrotó esa revolución derrotó a la dictadura de Somoza de los Somoza apoyada sustentada por los Estados Unidos es que son hipócritas José son cínicos son cínicos hipócritas y además tienen a unos perritos falderos por ahí algunos bien pagados y otros además son tan son tan idiotas que incluso sin pagarles les menean la colita hay que decir desde este programa hemos hecho llamados a visitar Cuba hacer turismo en Cuba ayudar con la economía familiar personal de las personas que pueden hacerlo desde Europa a que visiten Cuba también en estos momentos difíciles que no va a pasar nada que están metiendo miedo a la gente de que vas a Cuba y no tienes ni en los hoteles hay para comer y hay apagones en los hoteles mentira mentira que la situación es dura que hay apagones que falta hay escasez de alimentos sin duda pero que hay una garantía desde luego para quien lo paga desde el exterior para hacerlo y que tampoco y tampoco por y tampoco van a solucionar el problema del país por añadir o para o para tener la carga la carga suplementaria encima de los hombros del turista de un sacrificio más no el turista tiene que ir a pasárselo bien y a dejar dinero al país y ese dinero es el que luego se puede invertir en la compra de medicamentos de alimentos o reparación de hospitales o viviendas y es importante que Cuba recupere el turismo bueno pero hay distintas maneras de boicotear todo esto y algunas son muy directas como las que hacen organizaciones contrarrevolucionarias que tratan de matar por hambre al pueblo para que luego se rebele y hay otras como ciertos medios que además se presentan como medios independientes es el caso de Voz Populi que ponía este titular apagones sin comida y menos vuelos la inflación desmedida en Cuba lleva a la pobreza fíjate las cosas que ha dicho en medio titular también al turismo bueno el infierno en la tierra desde luego la situación es dura pero es que este estúpido juntaletras también que escribe esto habla incluso de hambruna en Cuba es mentira es mentira que falta de todo ya le pondría yo la foto de mis sobrinos y sobrinas poderoso fortísimo están ya me da la foto ahí están viendo una foto que me manda de bueno oye y son de a pie vamos que es el que dice ahora este es las personas de a pie y no tienen se arreglan con lo que tienen pero nadie no hay hambruna no hay ningún niño esquelético ni que no tengan que no tengan la comida de la muestra y la comida mínima para sustentar no tienen parásitos como tenían antes en la Cuba pre-revolucionaria no que los niños llenos de parásitos y todo eso no 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 eso no existe y era y así era en la Cuba antes del triunfo de la revolución capitalista en un sistema neocolonial Estados Unidos dominando todo pues existía eso también bueno pues este dice de paraíso en el Caribe absoluta decadencia Cuba ha pasado de ser un destino muy apetecible para los turistas de todo el mundo a todo lo contrario es lo que está haciendo con este reportaje mentiroso es desalentar el turismo nosotros lo que tratamos de de decir es bueno o de poner es un poco de de objetividad o sea la situación es muy difícil y faltan muchas cosas en Cuba y el que va a Cuba no va no va a ver eso el paraíso del Caribe no lo ha sido nunca y no lo es tampoco ahora pero si va a ver playas maravillosas un pueblo excelente amplia cultura va a haber necesidades pero no las va a pasar siendo turista porque el mundo es así está mal repartido sin duda Cuba es un país sometido a un bloqueo económico recrudecido en estos momentos y que no sale de la crisis producto de ese bloqueo sanciones más la pandemia pero se lo va a pasar excelentemente y la gente es lo mejor que tiene Cuba y Cuba tiene además un suplemento para el turista con relación a otros enclaves del Caribe que es la cultura la cultura a todos los niveles no solamente los actos culturales sino el nivel educacional y cultural de la población conversacional todo eso que es tan difícil de ver y de conseguir en otros lugares del mundo pero este individuo Vos Populi nos dice otro punto importante que espanta a los viajeros es el asunto del esta además lo dice como o sea el reportaje está lleno de denuncias contra el gobierno cubano pero resulta que el gobierno de Estados Unidos esté como un mafioso que es amenazando y chantajeando a los turistas que van a Cuba y que luego no les deja ir con facilidad a Estados Unidos les obliga a sacar una visa cuya cita es dentro de año y pico o sea es decir y sin garantía de que se la den es decir lo que intenta es que la gente no vaya a Cuba porque igual quiero ir a Estados Unidos después eso no le parece denunciable eso a eso le dedica media línea en el reportaje cuando se podían dedicar verdaderos editoriales que esto es una violación del derecho de las personas a viajar el turismo ha ido en decadencia producto de la violencia fíjate increíble es increíble la violencia en Cuba o sea está diciendo a las personas que quieren a Cuba que hay violencia se puede comparar la situación de violencia ciudadana en Cuba con la de cualquier otro país incluso turístico del Caribe con Jamaica con México con la República Dominicana con Colombia con otros países me da igual con Estados Unidos en Cuba Cuba es una balsa de aceite eso no quiere decir que no puedas tener la mala suerte en Cuba y en Singapur de que te atraquen y es cierto y es cierto que ha aumentado la violencia producto de las carencias pero señores si quieren ir de turismo a Cuba vayan con total y absoluta tranquilidad y no hagan caso a estos mequetrefes si esa es otra otra línea de esta guerra es disuadir a las personas de que no viajen a Cuba que Cuba es un destino bueno es un estado fallido y por tanto es un destino no apropiado para hacer turismo o sea tratan de de sembrar esa también crear esa zozobra ese miedo ese temor cuando está demostrado que Cuba es aún en esta circunstancia como bien estás diciendo José es un destino seguro posiblemente el más seguro de la región aún en esta circunstancia no hay habrán dos o tres países que se le puedan igualar no sé Costa Rica pero el destino de Cuba es un destino seguro y es un destino en el cual como bien has dicho amigo mío existe ese añadido esa riqueza cultural que está presente en el pueblo cubano esa esa empatía que existe para cualquier turista aunque hable el idioma que hable encuentra esa empatía con el pueblo cubano esa seguridad esos afectos lo encuentra en el pueblo cubano y también desde luego playas que son maravillosas los hoteles que están funcionando pues también tienen una garantía o ofrecen una garantía de seguridad y de esparcimiento para los turistas para las personas que deseen hacer turismo a Cuba y abogamos y estornamos a que los que tengan ese deseo que vayan que no no dejen ese proyecto que va a ser muy interesante muy bonito y va a ser aleccionador también a los turistas que viajan a Cuba bueno voy a leer otro titular que te va a llenar de estupor Lázaro más si cabe después de todos los que ya te he leído libertad digital respaldo del gobierno de Sánchez Pedro Sánchez presidente de España a las dictaduras ¿eh? firma con Puebla con el grupo de Puebla el grupo de Puebla es un es una especie de plataforma de políticos progresistas ¿no? básicamente podríamos decir de socialdemócratas y también de izquierda vamos a decir más radical o sea abarcaría desde Evo Morales hasta bueno a los bolivarianos de Venezuela gente de Cuba incluso gente del PSOE de España ¿no? ahí está el propio expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de España vale firma con Puebla para sacar a Cuba de la lista de países terroristas ¿por qué traigo este titular? bueno es un igualmente es un titular más lleno de insultos en este caso hacia Cuba hacia el gobierno también otro demonio ahora el gobierno español de centro izquierda más bien más de centro que de izquierda mucho más de centro que de izquierda por llamarlo de alguna manera de España ¿no? pero ¿qué es lo que esconde? vamos a decir ¿o cuál es el mensaje? primero está apoyando que Cuba esté en la lista de países terroristas de Estados Unidos esa lista de países patrocinadores del terrorismo que tiene unas consecuencias letales para el pueblo cubano tiene Cuba un bloqueo financiero y crediticio casi absoluto porque la banca internacional se niega a hacer transferencias para la compra de medicamentos por ejemplo se niega por supuesto a dar ningún préstamo a Cuba es decir es una un golpe de tuerca más apretar más la tuerca del bloqueo de una manera en este caso bueno pues mucho más fuerte y lo está apoyando este medio de comunicación ¿por qué? porque un grupo de políticos está diciendo lo que todo el mundo en su sano juicio tiene que decir y es que es absolutamente absurdo injusto que un país que ha promocionado amparado en su propio territorio varios procesos de paz como los de Colombia resulta que esté en la lista de países terroristas que eso es lo de menos lo más importante es que estar en esa lista significa más penurias para el pueblo cubano no poder comprar medicamentos en el mercado internacional etcétera etcétera que es lo que apoya este medio de comunicación pero es que bueno lo hemos dicho en anteriores programas también hay que repetirlo el cinismo es máximo la hipocresía es máxima hay que primero hay que partir de es una lista espuria se ha listado lo crea el departamento de estado de los Estados Unidos para y que le permite justificar la infamia de la guerra económica y de y de todo tipo es un amplio abanico una estructura de guerra contra el pueblo cubano hay que decir que es ilegal es una lista ilegal pero le sirve a Estados Unidos para justificar su crimen sus tropelías criminales Cuba es la que ha sido víctima de terrorismo de estado por parte de Estados Unidos es decir que si si fueran coherentes y si fueran decentes ellos tienen que encabezar esa lista cualquier lista que tenga que ver con el crimen que tenga que ver con el genocidio que tenga que ver con la exclusión que tenga que ver incluso incluso con la con dictadura ellos debieran y tendrían que encabezar esa lista han amparado a todas a todas la dictadura a todas o sea que si si el pretexto es porque hay una dictadura un régimen a 90 mil a nuestras costas si esa fuera se violan los derechos humanos dicen ellos dicen ellos es una infamia es una mentira el país de la región que más trabaja y ha trabajado y trabaja por los derechos humanos es Cuba hay que decirlo así entonces si fuera coherente ellos tendrían que encabezar esa lista ellos tienen ponerse en cabeza pero de forma destacada en esa lista Cuba repetimos desde el triunfo de la revolución ha sido víctima de atentados de acciones terroristas de terrorismo de Estado de los Estados Unidos hacia Cuba desde casi el primer año del triunfo de la revolución el saldo de estos 3.478 asesinados por terrorismo de Estado repito 3.478 asesinados cifra exacta y más de 2.099 discapacitados o mutilados por terrorismo de Estado dentro hay que mencionar también la guerra biológica la introducción de plagas la introducción de plagas que causaron enfermedad incluso en un caso de más de 100 niños muertos asesinados eso no se puede olvidar no podemos olvidar eso eso quien ha hecho esos esos crimen quien ha cometido esos crímenes dentro de Cuba Estados Unidos entonces que es una patraña es una patraña y es una es miserable y es una es una hipocresía y un cinismo supremo de que que Cuba está en esa lista cuando además Cuba y eso lo hemos dicho en el anterior programa también fue el país facilitador para los las reuniones para los acuerdos de paz acuerdos entre países gobiernos de Colombia gobiernos de Cuba y también hay un tercer país en esto Noruega entonces sin embargo Noruega no le no le ponen en la lista Noruega por ahora no me he enterado yo que la han puesto entonces todo esto es así para que justificar de forma un bloqueo o sea una lista espuria para justificar el recrudecimiento de una guerra económica contra un país como Cuba bueno nuestro gran amigo Willy Toledo el actor Guillermo Toledo dice desde el año 2005 104 mujeres y hombres palestinos se han graduado en la escuela latinoamericana de medicina de Cuba todo gratis estudios alojamiento manutención la solidaridad es la ternura de los pueblos es el ejemplo de un país que luego dicen que es una dictadura que es malísimo que el régimen que papapá y resulta que beca a estudiantes de un país sometido a las bombas al exterminio por parte de los demócratas con las bombas de los demócratas amparados y protegidos en Naciones Unidas con su derecho a veto por los demócratas del mundo es el ejemplo de Cuba el otro día hablábamos de que la cooperación médica cubana ha llegado a beneficiar a más de dos mil millones de personas con algún tipo de acción generalmente puede ser una consulta médica una cirugía dos mil y pico millones de personas y estamos hablando de que en el mundo hay siete mil millones pero eso no se destaca en los medios no, no, no dictadura régimen y bla, bla, bla bla, bla, bla yo creo que el ejemplo de Cuba con el caso de Palestina es el ejemplo lo que debería hacer el mundo ayudar a ese pueblo ayudar a que estudie a que tire para adelante a que tenga territorio a que tenga soberanía no, no, no parece eso parece que los que mandan en el mundo prefieren que ese pueblo se hunda en la miseria en la desesperación en el hambre en la falta de luz eléctrica han destruido todas sus universidades la mayor parte de sus escuelas de sus hospitales han arrasado absolutamente porque quieren han conquistado más territorio de eso se trata de eso conquistar territorio barrer barrer toda forma de vida humana para apoderarse de territorio más territorio más territorio y es una o sea es un no hay palabras para describir lo que ocurre ahí y no hay palabra tampoco para situar a la comunidad internacional con respecto a ese genocidio hay una no sé una tibieza una lentitud de reacción de reacciones ante un bueno holocausto genocidio ya no hay calificativo además cuando ya públicamente el criminal que que ordena todo todo lo que está ocurriendo ahí habla de que nadie lo va a obligar al estado señorista israel a detener su crimen su andadura criminal en Gaza en Fatah y contra el pueblo palestino entonces hay que levantar las conciencias y elevarla al máximo nivel para detener este crimen este genocidio y la solidaridad tiene que ser permanente al igual que contra el con la solidaridad con el pueblo cubano en Europa no corren buenos tiempos desde luego porque en las elecciones europeas se ha impuesto y en algunos países de manera clarísima la extrema derecha la derecha y la extrema derecha en Francia en una buena parte de Alemania y hay que decir de Alemania del Este ahí es donde ha ganado la extrema derecha Diego Ruzarin nos dice y esto es un poco una frase para acabar para los que no leen y se preguntan qué está pasando en las democracias liberales el fascismo es el capitalismo en decadencia una frase de Vladimir y Lich Lenin hasta el próximo programa hasta el próximo y Lich Lenin y Lich Lenin ¡Gracias!